¿La descubriste? ¿La descubriste? Mira pues, como yo decía Estas pues son, es con barajas normales, ¿verdad? Nada más que las cambie de color para que se pueda apreciar ¿Ok? Una baraja Pues totalmente normal de cartas, ¿ok? Vamos a agarrarlas, yo te voy a pedir Que agarras unas cuantas cartas y las echas sobre la mesa ¿Quieres a la ventana? No, no, agarras Una de las aquí, esas, ¿quieres? Dos, por ejemplo Tú, agarra otras cuantas Échalas sobre la mesa, esas Aquí, vamos a dejarlas aquí ¿Ok? Eh, tú, Didi Por favor, agarra unas cuantas. Baby Baby, ¿verdad? Baby Échalas aquí sobre la mesa Ok, perfecto. Entonces, sobre estas Cartas vamos a trabajar. Como ves Pues son, pues, cartas normales, ¿verdad? Vamos a agarrarlas, te las muestro Vamos a mezclarlas un poquito Ok, entonces mira Lo que voy a pedir ahorita, vamos a sacar un aparatito Un poquito especial, ¿ok? Este aparato es una perforadora ¿Verdad? Una perforadora individual Lo que yo te voy a pedir es que agarras cada carta De una en una y hagas esto nada más Le puedes poner huequitos, así Muchos huequitos, donde tú quieras, pero tiene que ser a todas Las cartas, a todas A todas las cartas, a poner los huequitos que tú quieras Para que veas Puta No, Dios Trata de llenarlas Bueno Creo que sí nos da tiempo de ir por el uno que está en tu coche No, no, no De una en una, tiene que ser de una en una Que todas, todas, por ejemplo, esta no tiene huequitos No, si tiene Bueno, echa, trata de echarle más Verás echando aquí Puta cosa Vamos a poner tres, cuatro, cinco Ahí está, ahí está Ajá, por ejemplo A esta le puedes echar más O sea, trata, trata de llenarlo Trata de llenarlo Ese es el truco, mi amor No te voy a cobrar, no Esa es una lástima de carro Ya ves el paquete, pues vamos Ajá, tengo muchos Es el costo, ese mago, no? Ajá Hay que invertir Ajá, exactamente Voy a atacar Ajá Ataca, mi amor, ataca Ajá ¿Ya le gustó, mira? Sí ¿Ya están? Perfecto Bueno, ya están todas, ¿verdad? Entonces vamos a dejar esto aquí Necesitas demasiadas Vamos a llenar Anda, le vamos a poner todas aquí Ok Ajá Y de nuevo, pues vamos a A mezclarlas todas Entonces, pues para que veas Que tú les has echado Lo que son, pues, huequitos a todas, ¿verdad? Todas, todas, todas Tienen huequitos Vamos a hacer esto así Ok Ahora mira Vamos a contar cuántas cartas echamos Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce cartas, ok? Eh, del uno al doce, eh, bueno, ya, ya Tú echaste los huequitos, así que necesitamos otra persona Una que no haya participado Eh, dime un número del uno al doce ¿Cuál, cuál te gusta más? El siete El siete, crees tú que es tu carta de la suerte Ajá Ok Entonces vamos a agarrar y tiramos aquí Dos, siete cartas Tiramos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y carta número siete Todas con huequitos Y decidiste que tu carta de la suerte es un diez de picas Obviamente perforada por mi noro Entonces mira, aquí es donde viene la magia Todas las cartas absolutamente perforadas ¿O crees yo que yo perfore en algún momento alguna que no viste? No, ¿verdad? Porque solamente hay una perforadora Entonces acá viene lo que es la, acá viene la magia Aquí en este sobre, así como yo había sacado una carta predicción Aquí tengo otra, una carta predicción Esta es una carta muy curiosa Porque esta carta estuvo acá desde el principio En el sobre, desde mucho antes que tú empiezas a elegir cartas Y desde mucho antes que empiezas a hacer las perforaciones Entonces lo mágico de esto es lo siguiente Que si yo volteo esta carta Resulta que la carta es similar a esta Es otro diez de picas, ¿verdad? Carta que tú habías elegido Pero lo que es aún, lo que es aún más impresionante Es que como ves que las dos tengan huequitos Es más impresionante que si yo las junto Y resulta que los huequitos coinciden exactamente en todo ¡Oh! ¡Mira huequitos! ¡Consiguetes! ¡Fuerda! 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 No coinciden ahora, lo siento, mira ¡Fuerda! ¡Fuerda! A mi le queda la atentación de uno ¡Fuerda! El está más enamorado de lo que se habías hecho A ver, ahora El de la Liga Oigan, que les ha celebrado No voy a contestar las besas Muy bien, muy bien